¿Cómo están mis angelitos? Bueno, en este video vamos a ver de qué se enferman los signos de tierra y nos vemos nuevamente al final del video. Creo que nos queda mejor con audio porque así no nos distraemos y como ya se habrán podido dar cuenta, la cámara todavía no es que la domine bien la abuela. Pero bueno mis angelitos, comenzamos de qué se enferman los signos de tierra. Pues toca el turno a los signos de tierra. Cuando hablamos de los signos de tierra hablamos de que son muy apegados a lo terrenal. No les gusta soñar mucho, a ellos les gusta saber qué se tiene aquí y ahora. Eso de los planes a muy futuro y lo que a mí me gustaría hacer no va con los signos de tierra. ¿Qué se puede hacer aquí? No en 20 años. ¿A quién y ahora qué es lo que puedes hacer? Eso es lo que quieren saber los signos de tierra. Los signos de tierra definitivamente no soportan la gente que vive de fantasías y bueno, de irresponsables ni hablamos. ¿Queremos verlos molestos a estos signos de tierra? Facilito. ¿Solamente hay que buscar un culpable para lo que hacemos nosotros? O no sé, estar disculpando a irresponsables. Ah no, es que eso no se ha hecho porque fulano de tal no hizo tal. No, es que eso se hubiera podido hacer, pero no se hizo porque le dejaron la casa toda despintada y demás. Y como ahora la tienen que pintar, pues no se toma tiempo. A los signos de tierra estas cosas no les valen, mis ángeles. A ver, la casa ya te la entregaron, es tu responsabilidad, píntala. Pero no me digas de los dueños pasados porque ese no es mi problema. Claros y terminantes, así podemos definir a los signos de tierra. Como buenos signos de tierra, para ellos lo material es muy importante. Y no es raro que sean esclavos del trabajo, ¿eh? No, mis ángeles, no son interesados. Ya van a empezar, claro, materialistas ellos. ¿Les gusta el dinero? Pues claro, ¿ustedes creen que en Walmart, donde se paga el luz, el teléfono, qué sé yo, donde hacemos cualquier tipo de pago, ¿les aceptan las buenas intenciones? No, mis ángeles. Ellos entienden que vivimos en un mundo material, donde se ocupa el dinero para pagar todo lo que consumimos, incluyendo la comida y los servicios médicos. Así que yo no diría que son interesados. Yo más bien diría que son muy realistas, que son responsables, que ciertamente son ambiciosos, pero también puedo decir que son tranquilos, tímidos, hasta cierto punto, por supuesto. Y sí, definitivamente creo que lo que más marca los signos de tierra es que son realistas hasta el hueso. Son muy organizados, son racionales, y yo creo que si no tuviéramos a los signos de tierra, este mundo estaría de cabeza sin duda. Los signos de tierra a mucha gente les parecen aburridos porque ellos no son de aventuras. Aunque bueno, tal vez si les haces un plan muy detallado con todo lo que respecta a los recursos, los horarios y sobre todo el asunto de los recursos, ver si va a haber dinero para comer, para el transporte, etcétera, etcétera, sí van porque a ellos no les gusta exponerse a esas locas aventuras de vámonos con la mochila y a ver qué pasa. Esto no es para los signos de tierra. Y muchos dirán, ¡ay, qué cobardes! Pues no, déjenme decirles que estos tres hijos de la tierra, o los tres hermanitos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, no son cobardes en absoluto. Todo lo contrario, digamos que ellos son precavidos, que es como deberíamos de ser la mayor parte de nosotros. Ellos ven los detalles, les gusta, como ya les dije, lo tangible, les encanta la seguridad, y eso de los cambios y los elementos sorpresas, pues no, no son de su agrado. Una vez que ellos se acostumbran a determinadas cosas, situaciones, rutinas o personas, a ellos no les gusta que les cambie el nada ni que les mueva el nada. Y de hecho, con eso de que no les gustan mucho los cambios, tampoco les gustan los experimentos. De hecho, yo diría que no son demasiado sociales ninguno de los tres. Bueno, salvo con personas muy cercanas o personas que encajen con su manera de ser y de pensar, a lo mejor sí entablan amistades, porque, pues tampoco esperen que un signo de tierra se desgaste con cualquier persona, porque ellos no son cualquiera. De verdad, mis ángeles, aunque pongan esas caras de, uy, pues yo conozco un Capricornio, o conozco un Virgo, o conozco un Tauro, y pues no, abuela, estás mal. Bueno, mis ángeles, déjenme decirles que ellos son geniales para resolver problemas. Ellos se las ingenian súper bien para quitar todas las piedritas que les ponen en el camino, y no importa lo alto que sea una montaña o una meta que ellos se pongan, créanme que ellos van a encontrar el camino para llegar a donde ellos quieran. Son tercos, son muy obstinados, son geniosos hasta el tuétano, y miren que cuando les digo que son geniosos, sé perfectamente de qué les hablo. Ellos tienen su carácter, odian con todo su corazón que los contradigan, no porque siempre tengan razón, más bien porque a ellos, para discutir con ellos, hay que darles razones. Los argumentos no se crean que les interesan mucho, ellos quieren ver cosas tangibles, si vas a discutir con ellos es porque les vas a demostrar que tienes razón. De otra manera, calladitos se ven más bonitos. Y ciertamente yo escucho con frecuencia comentarios de que las mujeres capricornios son muy lindas, pero muy interesadas. No, es que Tauro y capricornios son horribles porque nada más les interesa el dinero. Fíjense que yo no creo que sea tanto el dinero, a ellos lo que les gusta es la seguridad. ¿Por qué les gusta la seguridad? Porque si ellos tienen seguridad, pueden brindárselas también a los suyos. Y ellos saben que de su estabilidad financiera y de la responsabilidad que ellos tengan dentro de su trabajo y en su vida personal, depende también la de su familia. Sí, sí, mis ángeles, ellos son sumamente protectores con la gente que aman. Y saben, entienden que su seguridad es la de los suyos. Créanme cuando les digo que los tres hijos de la tierra o los tres signos de tierra, cuidan mucho lo que hacen y lo que dicen, porque no les gusta meterse en problemas. Son responsables hasta con eso. Y bueno, también porque les importa mucho el cómo los ven los demás. ¿Por qué? Porque entienden de una reputación sana. Eso de a quién le importa lo que se diga. No, a ellos sí les importa porque saben que una reputación que está sana les abre puertas a nivel personal, profesional y sobre todo para predicar con el ejemplo, mis ángeles. Estos tres hermanitos son más razón que emoción. Ellos primero piensan y luego actúan. No son muy emocionales. Y hay personas que dicen que no quieren a nadie, que son muy frías, que son más bien máquinas de trabajo y responsabilidad. Pero yo diría, mis ángeles, como ya dije, que son personas responsables, son personas confiables, son personas muy centradas. ¿Pero qué creen? También se enferman. Sí, sí, hay donde los ven todos fuertes ellos. También se enferman. De los signos de tierra se dice que son muy geniosos. Y yo, créanme que no lo dudo porque tengo contacto con bastantes. La mayoría de mis amistades, por alguna extraña razón, son gente de Capricornio. Me llevo maravillosamente bien con los Capricornios. Y ahora sí que doy fe que la mayoría de ellos tienen problemas biliares justamente por geniosos. Ya saben, ese genio que se cargan en ocasiones, madre mía. Otra cosa que les pasa mucho a los tres signos de tierra es el sistema digestivo. Y bueno, les encanta la comida, pero les encanta. Y son muy antojadizos la mayoría de ellos, así es de que también tienen problemas de peso, la gran mayoría de ellos. Y por supuesto la tiroides. Bueno, por ahí mamá o papá o la pareja dicen sonriendo, ¿verdad? La tiroides. ¿Cuál tiroides será? La tragoides. Porque como les digo, les encanta la comida. Y fíjense que tal vez muchos tengan razón. Sin embargo, hay que cuidar el peso, mis ángeles. ¿Por qué? Porque también van a sufrir mucho de presión arterial, de hígado graso y de colesterol. Pero en este video los vamos a ver de manera individual. Vamos a ver de qué se enferman los tres hermanitos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Pues démosle la bienvenida a Tauro. Tauro sin duda es trabajador, son decididos, son responsables, con una gran fuerza de voluntad cuando quieren algo, por cierto. Apegados siempre a realidades, ellos viven el aquí y el ahora. Con Tauro eso de andar en la nube rosa, pues no, mis angelitos. Y aunque ciertamente son románticos, y de repente sí se suben a la nubecita roja cuando están enamorados y van por ahí joviales y felices, todos tiernos y detallistas con su pareja, pues entre semana y en horarios de trabajo se olvidan de la pareja y se dedican a trabajar. Tauro sin duda, pues es un signo muy estable, son muy tradicionales, les gusta el respeto, les gusta pegarse a las normas y sobre todo seguirlas. No les gustan los lugares muy ruidosos ni llenos de gente, bueno, salvo en etapas muy jóvenes, ya cuando empieza la madurez, olvídenlo. Si quieren invitar por ahí a algún Tauro a salir o a que se la pase bien, necesitan ser lugares donde él pueda hablar y ser escuchado y a su vez él puede escuchar a la otra persona. Tauro, pues digamos que sí son personas posesivas, son celosos. Dicen por allí que son en ocasiones muy explosivos, yo creo que son personas tranquilas, son positivos, les gusta mucho la continuidad en sus cosas, no les gusta dejar las cosas a la mitad, de hecho les molestan las personas que son inconstantes, pero tampoco le gustan los problemas a Tauro, más bien yo diría que las evitan. Así que si las cosas se ponen feas, pues Tauro no es precisamente un guerrero, sobre todo de causas perdidas. Tauro lo que hace es darse la media vuelta y a lo que sigue en su vida es decir, a pastar en otro campo. Ay, quiten esas caras, pues que se los imaginaban ya listos para la lucha. No hombre, mis ángeles, yo les dije a ustedes que estos tres son inteligentes y ponen la razón a antes que las emociones, ¿eh? Y pues Tauro, mis ángelitos, no es guerrero de causas perdidas, si tiene que pelear por alguien, pues sencillamente esa persona no lo quiere y pues ellos se alejan y a lo que siguen sus vidas, que sufren, pues sí, sí sufren, pero pues ellos son de mi mentalidad, mis ángeles. Prefieren llorarle a alguien un par de meses a llorar toda la vida. La gente de Tauro son muy respetuosos de los lineamientos, de las leyes, de las personas y de todo en general. Cuando digo de las personas, ellos respetan y esperan el mismo respeto de regreso. Yo les dije que son amor y paz los Tauro, pero estos seres tan agradables, tan perfectos, tan trabajadores, también tienen su genio por la mala y no se los recomiendo enojados, mis ángeles, porque una de esas siestas de San Fermín allá en Pamplona le quedan cortos a un Tauro. Es más, mis angelitos, si van a hacer enojar a Tauro, les sugiero que tengan zapatos muy, muy cómodos para que puedan salir corriendo. Pero bueno, ¿de qué se enferman? De entrada, debo decir que son muy resistentes a las enfermedades, se enferman poco los Tauro, pero tienen algunos hábitos que no son necesariamente buenos y esto hace que se enfermen porque, pues, mis angelitos, con un cuerpo humano hay que cuidarlo y si no lo cuidamos se enferma. Uno de esas cositas que hace Tauro, por ejemplo, tienen el hábito que no es que sea malo, pero lo exageran de trabajar sin descanso. Un Tauro no para hasta que termina lo que está haciendo. Y creo que esto es lo primero. Tauro debe cuidarse mucho, no solo las horas de sueño, sino también las horas en las que toma sus alimentos porque tenemos el asunto del sistema digestivo y el de la tiroides que es muy característico en los signos de tierra. pero a esto también tendríamos que sumarle los problemas con la garganta, los dolores de cuello. La mayoría de las veces los dolores de cuello son por tensión y por trabajar de más. También el asunto de las alergias nerviosas que los hacen que con frecuencia les escurra la nariz sin ninguna explicación. Y bueno, donde sean cantantes o tengan que hablar mucho en sus trabajos pues a cuidarse mis ángeles porque la garganta es otro punto a cuidar de Tauro. Y no es que se enferme mucho Tauro porque como ya lo dije son bastante fuertes, pero en ocasiones si una gripita es lo que les da, lo que más me les va a molestar siempre es el dolor de garganta. Y en ocasiones por supuesto también las infecciones que casi siempre van a ser en la garganta y aunque para la mayoría de los Tauros esto resulta prácticamente normal, no deja de ser bastante molesto. Así es de que más vale que se cuide Tauro la garganta. Aunque la mayoría de las veces los problemas de Tauro van a estar relacionados con lo que come, sí, sí. En etapa adulta también mis angelitos puede haber gota. La gota para los que no saben qué es, es un exceso de cristales de urato en las articulaciones y se produce por el ácido úrico que dicen por ahí yo nunca he tenido gota pero la gente que yo conozco que la ha tenido dicen que es muy dolorosa cada vez que se inflaman las articulaciones. Así que bajarle a las carnes rojas no estaría nada mal mis ángeles. Y bueno yo creo que uno de los talones de Aquiles también de Tauro y de los signos de tierra es el asunto que tiene que ver con la tiroides que como ya lo dije al inicio de este video cuando hablábamos de los signos de tierra para la familia generalmente va a ser tragoides pero muchas ocasiones sí tienen problemas reales de tiroides y esto lo lleva a tener muchos problemas con el asunto del peso y por supuesto este asunto lo lleva a andar probando todo tipo de tratamientos milagros para adelgazar que muchas veces me les dan medicamentos que no están bien recetados y estos medicamentos me los enferman de un montón de cosas no bajan un gramo pero ¿qué tal las enfermedades y los desórdenes que agarran por andarse automedicando? así es de que los Tauros que me están escuchando si necesitan bajar de peso hay que consultar al médico porque los tratamientos milagros lo único que van a hacer es tenerme los enfermos la mayor parte del tiempo o bien agravar el problema del sobrepeso porque van a adelgazar 5 kilos y van a aumentar 15 y sí yo sé que esto que les digo es difícil porque la mayoría de los Tauros son buenísimos en la cocina y yo creo que si alguien quiere saber de un buen lugar para comer ya sea para ir a comer pizza taquitos comida francesa italiana pizza yo que sé solamente hay que preguntarle a Tauro y nos van a dar una respuesta súper acertada porque si algo le encanta a Tauro es la comida y por esa razón se convierten en verdaderos expertos en el tema de la comida y a su vez la comida se puede llegar a convertir en el gran enemigo de Tauro si es que no controlan lo que se comen y acuérdense mis angelitos que no es la cantidad de lo que nos comemos más bien yo creo que es la calidad y bueno Tauro siempre va a querer comer bueno salvo que esté enamorado a lo mejor no y eso si se está muriendo de amor porque Tauro yo creo que es uno de esos signos que siempre quieren comer y si es algo sabroso ni les digo el asunto de la comida para Tauro así como puede ser su antídoto para todo también se puede convertir en su veneno si no cuidan lo que se comen y sobre todo las cantidades y ojo no estoy hablando de que sean gorditos yo conozco muchísimos Tauros que son muy delgados pero tienen muy buen diente y hay muchos Tauros que aún estando muy delgaditos tienen problemas de tiroides y tienen problemas también de colesterol así es de que el que no estemos gorditos no es una garantía pero bueno ¿cómo se cuida Tauro? antes que nada yo creo que un Tauro responsable tiene que beber mucha agua no refrescos porque miren que también esas agüitas carbonatadas y la Coca-Cola les fascinan tienen que dormir sus horas de sueño completitas porque también acuérdense que tienen el genio y cuando andan de mal humor madre mía tienen que cuidar su alimentación evitando bebidas muy frías los cambios de temperatura ¿por qué? porque tienen que cuidar su garganta acuérdense que la mayoría de las infecciones les van a caer en la garganta por otro lado mis ángeles el salir a caminar 20 minutos cada día después de la comida sobre todo podría ser muy beneficioso para Tauro ¿por qué? porque de esta manera van a evitar el asunto de la obesidad y ahí de paso la ansiedad no hay nada mejor que el caminar o el hacer algún tipo de ejercicio para lidiar con lo que es la ansiedad porque Tauro no debe de olvidar que el cuello les va a dar muchos problemas a lo largo de su vida y la tensión es una de las principales causas cuando salimos a despejarnos un poquito a caminar mal que bien pues nos distraemos y nos tranquiliza bastante el asunto de caminar y por supuesto el hecho de poder aumentar la ingesta de comida sana como siempre les digo mis angelitos una manzana al comenzar el día y otra al terminarlo se puede convertir en la mejor medicina para un Tauro además por supuesto de bajar el consumo de azúcar de evitar todo lo que sean bebidas chocolatadas o azucaradas evitar todo lo que vienen a ser pues bebidas alcohólicas porque acuérdense que el vino una vez en la sangre se nos convierte en azúcar mis ángeles el café me los pone nerviosos y las bebidas energéticas yo creo que me les hace el más mal que bien los cigarrillos igual a muchos me les quitan un poquito el estrés pero no olvidemos que el punto débil de un Tauro es la garganta y hay muchos Tauros que terminan con problemas realmente tristes en la garganta gracias al cigarrillo así es que yo creo que si cuidamos nuestra salud con estos poquitos puntos si Tauro ya es sano va a estar el doble de sano y vuelvo al asunto de la comida Tauro debe de cuidar mucho el no curarse los corajes o las tristezas con galletitas y esas comidas sabrositas que me los hacen aumentar de peso si no queremos ser gorditos si no queremos enfermarnos hay que ver muy bien que es lo que comemos y sobre todo mis angelitos de Tauro hay que evitar la vida sedentaria como verán ustedes son muy poquitas cosas los que me los pueden llegar a enfermar en realidad son personas muy sanas así es de que esto poquito hay que cuidarlo para que para que se conserven sanos y hermosos pues ahora toca el turno a los pulcros virgos virgo es reservado y como ya lo hemos platicado virgo se fija en todos los detalles todo lo que nosotros no veamos virgo con toda seguridad sí que lo va a ver aparte de que la gente de virgo es ordenada y cuando me refiero a que son ordenados no siempre me refiero a sus habitaciones de adolescentes porque luego de repente algunas mamás me dicen como ordenado deberías de meterte a su habitación Gina para que veas que eso es una zona de guerra pero no me refiero a que ellos en su trabajo en su vida ya de adulta sí son muy pero muy ordenados y déjenme decirles que aún de adolescentes el medio de todo el desorden que puedan tener en sus habitaciones si ustedes les mueven algo ellos lo van a saber porque el medio del desorden tienen orden aunque no lo crean y bueno los adolescentes que son desordenados conforme van madurando y van adquiriendo responsabilidades créanme que sí se les quita aunque bueno aquí hay que tomar en cuenta que el signo ascendente pues digamos que nos va a ser diferentes a unos de otros y por ejemplo un virgo que tiene un ascendente tierra no va a ser igual a uno que tenga un ascendente de fuego o de aire porque acuérdense que aquí es donde cambiamos y esto que yo estoy diciendo hoy pues es de manera muy general lo que sí podemos decir es que les gusta el orden al grado de que algunos de ellos son hasta un poquito obsesivos no solamente en su arreglo personal también en lo que es su comida en lo que son las cuestiones familiares bueno que quieren pueden ser oscuridad de su casa y candil de la calle y el que sean desordenados no quiere decir que les guste el desorden o que les guste ver en otros faltas de algún tipo ah porque esta es otra cosita que tiene la gente de virgo no solamente les gusta el orden también se apegan mucho al tema de la legalidad y la honestidad es decir tal vez no lo vean en ellos pero si lo van a ver todo el tiempo en los demás y van a estar machacando a los demás con que se porten bien con que no hagan las cosas de manera adecuada con que mantengan el orden que sean responsables y sobre todo de que la gente se apegue a las normas y no vayan en contra de las normas pues que creían oigan pues si virgo si es muy dado a evitar los problemas hay algunos siesteros no se los voy a negar hay algunos que son muy sociales pero es como les digo depende mucho del ascendente pero en sí un virgo un verdadero virgo pues digamos que no les gustan los problemas y son más bien enemigos de las multitudes así que los pocos amiguitos que llegan a tener pues son amistades que ellos les gustan que vayan con la ley no contra ella virgo sin duda es uno de esos signos que a pesar de estar siempre listo a ofrecer su ayuda pues digamos que es considerado como una persona fría ¿por qué? porque no son muy emotivos a virgo le cuesta muchísimo demostrar sus emociones no me refiero con los hijos sobre todo las mujeres porque recordemos que las mujeres con nuestros hijos somos de una manera y ya con las amigas con la familia y demás pues somos de una manera muy diferentes ay ya sé yo siempre soy la misma no mis ángeles no somos los mismos todas las personas yo siempre he sostenido que manejamos tres personalidades manejamos una personalidad en casita con la familia una con nuestros amigos y una muy diferente en el trabajo así es de que no me salgan con que yo soy igual donde quiera porque no es cierto así que si bien es cierto que virgo está considerado como pues bastante calculador y frío pues ahora sí que dependiendo de quién se trate es como vamos a ver esas emociones ¿por qué? porque como ya lo comentaba al inicio de los signos de tierra los signos de tierra saben separar muy bien las emociones de la razón ahora sí que no revuelven el asunto del corazón está muy aparte de la razón para virgo lo real es lo suyo los sueños y las fantasías son maravillosas en las películas pero no en su vida real mis angelitos a ellos todo ese asunto de las fantasías pues les parece muy lindo pero ellos viven de realidades y en la vida real ellos saben que el orden y la legalidad van de la mano con la seguridad y la tranquilidad y esto para virgo es muy importante a virgo no olvidemos que como buen signo de tierra pues a ellos les gusta mucho su tranquilidad y la seguridad pues es parte de su vida ¿por qué? porque como lo comentaba al inicio de este video ellos saben que su seguridad es la de su familia y pues como buenos signos de tierra van a ser muy protectores con su familia aparte de que virgo también tiene el detalle de que no son personas que les encantan las visitas porque a ellos no les gusta que nadie los moleste en su casa y cuando se trata de problemas menos mis angelitos para virgo su casa es su castillo es su lugar de paz es donde pueden descansar así que créanme que un virgo va a defender la tranquilidad a cualquier precio no les interesa quien tengan que sacar de su vida pero ellos su tranquilidad y su seguridad es primero por egoístas no mis ángeles virgo no es a mi gusto un signo egoísta simple y sencillamente como les digo virgo entiende que su seguridad y su tranquilidad es la seguridad y la tranquilidad de su familia además como les digo virgo no intima con cualquier persona tampoco porque digamos que su círculo de amistades debe de tener determinadas cualidades y bueno sobre todo como buen signo de tierra sus amistades deben de tener cierto nivel intelectual que a ellos les permita poder hablar de los temas que les interesan o de los temas que a ellos les gustan porque virgo es uno de esos signos inteligentes que les gusta nutrirse de lo que escuchan sus amistades los deben de retroalimentar no solamente que sea virgo el que platique el que cuente el que enseñe el que oriente no virgo también quiere eso de regreso así es de que digamos que es muy quisquilloso para elegir a sus amistades y si yo sé que hay algunos virgos que tienen por ahí un ascendente géminis un sagitario hay algunos virgos que si son muy alegres mis angelitos aquí como lo digo pues va a depender mucho de sus signos ascendentes sin embargo no se crean que son el alma de la fiesta y tampoco es que tengan una gran variedad de amigos en su juventud es posible que si sean algo traviesos que les guste la compañía de otras personas la fiesta los ambientes estruendosos pero ya llegada la madurez un virgo que se siente realmente virgo opta por la tranquilidad y evitan todo lo que me les genere problemas y bueno por el asunto de que son de realidades y no de ilusiones también es cierto que muchas veces sus relaciones fallan y terminan solos divorciados o simple y sencillamente no se les da la gana tener pareja muchos de estos casi perfectos seres quiero que sepan que se hacen como los lobos muchas veces agarran una pareja y si están muy enamorados no vuelven a buscar otra pareja ¿por qué? porque a pesar de sentirse solos no les gusta arriesgarse a equivocarse o bien a que la pareja no sea lo que ellos quieren y como les gusta más que la variedad la seguridad pues prefiere el no arriesgarse hay mucha gente que luego dice que Virgo es infiel y que son promiscuos pues sí pero más bien se dice porque no se deciden a quedarse con una sola persona sino que Virgo prefiere tener amistades antes que atarse si no está totalmente convencido ah pero no se equivoquen porque para dar consejos y para ofrecer soluciones los Virgos son sencillamente maravillosos tener un amigo Virgo entre nuestras amistades nunca está de más porque lo que un Virgo no es capaz de aconsejarse a sí mismo o arreglar en su vida mis ángeles en la vida de los amigos hacen maravillas y ustedes dirán pero por qué si no son capaces de hacerlo en su vida en ocasiones bueno porque Virgo es uno de esos signos que son muy sensatos a Virgo no le gustan los riesgos por eso les digo que va a evitar los problemas en muchos sentidos porque él va a ver los problemas antes de que lleguen así que cuando dan un consejo están muy bien calculados todos los escenarios y como son muy reservados pues no corremos el riesgo de que vayan a andar por ahí revelando nuestros secretos eso sí les advierto hay que decirle a Virgo te pido por favor que no digas tal cosa porque si no le dicen pues para él no es malo tampoco hablar de lo que pasó porque ellos con sus amistades sí les gusta hablar de lo que les pasa en el día etcétera o bien poner referencias fíjate yo hace un tiempo tenía una amistad que le pasó tal y pues yo le aconsejé tal oye se trata de fulano de tal sí fíjate error de Virgo no error de ustedes que no le dijeron que sé guardar el secreto con Virgo mis angelitos hay que ser muy claros pero bueno en general cuando hablamos de Virgo hablamos de personas que son amables buenísimos para dar consejos nunca nos van a negar la ayuda siempre que le pidamos ayuda a Virgo nos va a decir sí con una sonrisa y bueno siempre y cuando no esté en horario de trabajo porque aquí también Virgo es muy dedicado y muy delicados si se les molesta en sus trabajos o si ellos están ocupados en alguna cosa que es importante para ellos y hay también quien luego los tacha de que son malos amigos por esta situación pero que quieren como buenos signos de tierra si están trabajando están en sus responsabilidades y pues los amigos no le van a pagar la renta ni las facturas así que primero es su trabajo para Virgo ah pues lo que creían por supuesto que también la gente de Virgo es adicta al trabajo pues lo que creían mis ángeles que se la pasaban de fiesta nombre pues si Virgo es de los más trabajadores y organizados que tenemos en el Zodiaco y no les voy a negar también sus hermanos de tierra Tauro y Capricornio son muy dados a este asunto de trabajar de más pero creo que después de Capricornio el más exagerado para trabajar viene a ser Virgo ¿por qué? porque conoce sus responsabilidades pero estos seres tan responsables y buenos para dar consejos fíjense que también se enferman y ustedes se estarán preguntando abuela pero de qué se pueden enfermar si dices que son organizados que son pulcros que siempre están viendo al futuro y viviendo realidades bueno mis ángeles a veces pasan mucho tiempo trabajando Virgo yo creo que es un poco más nervioso que sus hermanos Tauro y Capricornio y esto por supuesto que le va a afectar directamente el sistema digestivo así que no es raro que a los Virgos me les haga daño la comida después de que pasan un coraje o bien que tengan acidez y vivan con antiácidos o peor aún dificultades cuando van al baño o a la inversa que tengan que andar con el córrele porque me los hicieron enojar y les cayó pésima la comida ah porque aquí a nuestros queridos Virgos todo se les va al estómago pero la mayoría de las veces van a ser problemas de estreñimiento así que un buen consejo para Virgo hay que tomar mucha agua y no estaría nada mal que le incluyan un poquito de fibra a su comida aparte de que no se me enojen de todo ni se me preocupen de todo porque esto del sistema digestivo mis angelitos tiene muchísimo que ver con el asunto de los nervios y que se toman las cosas con demasiada pero con super demasiada seriedad y así mis angelitos por supuesto que cualquiera se enferma porque déjenme decirles que Virgo es muy inteligente el problema con Virgo es que no saben cómo apagar la mente si le contamos un problema de la familia o un amiguito le cuenta algún problema ellos se van a la cama con el problema dándoles vueltas en la cabecita aunque no lo hagan de una manera consciente por supuesto porque muchas veces dicen ay dormí muy mal y ni siquiera se enteraron de qué fue lo que pasó pues nada que se quedaron pensando en el problema que les contaron y Virgo está tratando de buscar la solución todo el tiempo ay bueno que quieren son perfeccionistas aquí yo creo que lo malo va a ser que este tipo de cosas a Virgo le causan mucha fatiga mucho cansancio mental porque porque no descansa del todo por la noche porque están pensando en esos problemas y que sucede pues en la mañana no solamente se van a sentir fatigados también puede ser que estén bastante irritables ah pues que creían claro que son geniosos y no no lo pueden evitar mis angelitos porque a ellos las preocupaciones y ese afán que tienen porque todo sea perfecto y todo marche perfecto en su vida muchas veces hace que tengan unas migrañas que para que les platico y mejor no hablamos de la ansiedad que a veces me lo lleva a comer de más ah pues que pensaron que nada más a Tauro le da por comer no también a Virgo por otro lado los resfriados esto es algo que me va a perseguir toda la vida Virgo si se enferma Virgo de algo con toda seguridad primero va a ser el resfriado y después cosas relacionadas con el sistema digestivo y esto fíjense que muchas veces como les decía es en respuesta a las presiones que pueda traer Virgo a las preocupaciones o bien si me los hacen enojar es decir su cuerpecito de ellos va a reaccionar a todo tipo de cosas aparte de que en ocasiones trabajan de más y el cuerpo lo que hace es agarrarse de una gripa para obligar a Virgo a descansar aunque bueno también tenemos a los Virgos que pues de repente les da por enfermarse de todo lo que les platican ay bueno pues es que perfectos perfectos no no son y hay una gran cantidad de Virgos que si la comadre le dice sabes que creo que me pegaron una alergia horrible que traigo en el brazo automáticamente vamos a tener a Virgo rascándose el brazo y ay a ver si no me los pego si va con otra amiguita o con un amigo y le dice fíjate que fue un lugar donde yo vi que a una persona le corrían piojos por la cabeza van a llegar a su casa revísame revísame porque yo siento que algo me camina y posiblemente tengo piojos así es Virgo ellos se preocupan y no solamente con las enfermedades también si de repente le dicen oye tengo una inversión y fíjate que el banco me la retiró y me salió con que perdí mi dinero lo más seguro es que llegue Virgo a hablar con su banco o a revisar las condiciones de su contrato porque él no va a permitir que le pase exactamente lo mismo Virgo mis angelitos es más de prevenir que de lamentar por eso me caen bien los Virgos pero en cuestiones de salud si hay que tener mucho cuidado porque Virgo se nos mentaliza y se enferma y aunque no lo crean Virgo es capaz de crear esos síntomas que tiene la enfermedad que creen tener y en cuanto se me ocupan en otra cosa o se dejan de preocupar desaparece y qué pasó oye te sentías muy mal pues sí pero ya me siento bien en tanto dejan de preocuparse inmediatamente encuentran la solución del problema y con ello viene también la mejoría de la salud Virgo generalmente goza de muy buena salud es difícil que falten a su trabajo porque son súper responsable y tienen objetivos pues muy claros pero cuando se me dejan mentalizar por gente negativa no solamente me los preocupan también se enferman traen problemitas en las barriguitas y por eso yo creo que lo que le viene muy bien a un Virgo para evitar problemas es alejarse de personas que siempre están hablando de enfermedades que siempre están hablando de problemas que siempre están hablando de cosas negativas y sobre todo yo creo mis angelitos que esas personas que siempre tienen problemas y no me refiero a personas que les caen los problemas porque son desafortunadas no esas personas que parece que los atraen que les gustan los problemas por ejemplo una hermana que tenga Virgo con un marido que sea violento o abusador mucha queja todo el tiempo ay me hizo me dijo me corrió me aventó la ropa a la calle ay estoy tan triste no sé qué voy a hacer pero qué sucede la hermana tiene muy poca acción no lo deja pero si hacen que Virgo llame y le diga oye te estás portando muy mal con mi hermana cómo es posible se pelean con el cuñado pero qué pasa la hermana es mucha queja y poca acción como ya lo dije así es de que después de unos besitos ellos se arreglan y qué pasa Virgo se queda con el problema y no solamente Virgo toda la familia se pelea todo el mundo y al rato la hermana ya se arregló con el marido y esto a Virgo me lo va a poner de un genio terrible va le reclama a la hermana y la hermana le dice bueno es mi marido es el padre de mis hijos qué quieres que yo haga si yo lo quiero y esto mis angelitos no nomás pasa con la hermana también con los amigos etcétera 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 y esto es un ejemplo muy muy simple pero un Virgo no va a dejar de pensar en su hermana tratando de buscar una solución y por lo tanto ya con esto me le va a poner la vida de cabeza Virgo y las noches pues de supercabeza mis angelitos ¿cuándo se le va a quitar el insomnio y la mortificación a Virgo? cuando se solucionen los problemas pero como no se van a solucionar porque la persona no quiere que se solucionen pues la mortificación de Virgo es constante es decir y traducción ¿quieres vivir feliz Virgo? ¿no quieres tener problemas en la barriga? ¿quieres por las noches dormir a pierna suelta? quédate únicamente con tus problemas Virgo no ayudes a quien no quiere ser ayudado no salves a quien no quiere ser salvado y mejor mantener tu distancia en tu caso como en el de Tauro y en el de Capricornio hay que tomar un muy buen complemento vitamínico que te ayude con las enfermedades estacionarias como la gripa la influenza etcétera etcétera sobre todo ahorita ¿eh Virgo? hay que cuidarnos y hay que tomar muchas precauciones trata de comer vegetales crudos tú también ya sabes tú eres un signo de tierra debes de comer tus vegetales cruditos sabrosos y como siempre lo digo tu manzana para comenzar el día y tu manzana para terminar el día las manzanas en la noche ya cuando ya te vas a dormir te comes te comes tu manzana te lavas los dientes y olvídate de la acidez aparte de que te ayudan a dormir bien es palabra de abuela en lugar de que tomes tanta medicina antiácidos y demás cómete tu manzana y descansa de lo lindo en las noches y bueno mis angelitos también el controlar la ansiedad podría ser muy importante para Virgo porque de otra manera pues la factura la van a pagar sus intestinos y tanto el retener como ir al baño más de la cuenta pues resulta algo problemático sobre todo cuando tenemos que salir a trabajar y nos movemos en transporte público mis ángeles yo creo que el estar preocupados todo el tiempo no vale la pena mis ángeles aparte que ni siquiera se los van a agradecer así que Virgo tranquilo la gente problemática de lejos duerme tus horas completas come de una manera correcta ahora sí que en tiempo y forma evítame la gente que habla nada más de cosas negativas acuérdense de lo que les digo con frecuencia alejarnos de personas complicadas nos mejora enormemente la salud se los digo yo mis ángeles que me alejé de la gente que me afligía y tengo más de 10 años viviendo con una tranquilidad que yo creo que me la envidia cualquiera vivan tranquilos no permitan que nadie me les echa perder la vida y van a ver como esos intestinos van a trabajar de lo lindo y ustedes van a dormir maravillosamente todas las noches pero bueno mis ángeles hasta aquí nos quedamos con birro y llegamos con capricornio sin duda de los tres hermanitos del elemento tierra yo creo que este es el más fuerte son inteligentes son muy estables están muy claros en qué quieren a dónde se dirigen en la vida tienen pues digamos que una manera de ver la vida diferente al resto se toman muy en serio la vida y lo que me agrada de capricornio es que tampoco le tiene el miedo a nada a lo mejor la mayoría de la gente decimos oye ese sueño está como que demasiado alto no creo que lo alcances y capricornio con toda seguridad se nos va a quedar mirando y nos va a decir pues está alto para ti yo sé que lo puedo alcanzar y saben que efectivamente hacen las cosas como no sé en ocasiones de una manera casi mágica se les van dando las oportunidades y mediante su esfuerzo llegan a cualquier lugar que quieren llegar lugares donde no llega nadie capricornio de seguro va a llegar y no no es para nada suerte porque hay quien dice no es que tú tienes mucha suerte por eso has llegado a donde has llegado no capricornio es disciplinado se levantan saben que es lo que van a hacer no les importa cuánto tienen que trabajar ellos vuelcan toda su energía en aquello que quieren y por eso les va bien en la vida ahora sí que regalado no es nada para capricornio son gente que trabajan por lo que quieren aunque por supuesto que no voy a negar que de repente pueden asustarles un poquito los retos y bueno los problemas que les van saliendo al paso yo no dudo que de repente digan ay caramba cómo le voy a hacer para salir de esto lo que sí les aseguro que una vez que un capricornio está decidido y ya tomó la decisión de luchar por determinada cosa o persona pues como los niños van derecho y no se quitan van por lo que van si alguien se mete en su camino pues ya será decisión de la persona porque ellos una vez claros en el objetivo que tienen no les interesa sobre quién tengan que pasar para lograr un objetivo bueno que quieren en la vida esas son las reglas del juego y nadie nos regala nada en esta vida todo tiene un precio y si queremos algo pues tenemos que ser en ocasiones más mente que corazón porque la gente que vive de las emociones y del corazón a veces se tarda un poquito más y de repente Capricornio nos puede resultar muy frío y muchos de ustedes deben de estar pensando en este momento ah caramba como que si ya tienen visto su objetivo no les interesa sobre quién tengan que pasar ay pues que malos pues no mis ángeles yo no comparto eso yo creo que ellos tienen muy claro que en la vida deben de luchar por lo que quieren porque nadie les va a regalar nada como les digo en esta vida todo es a cambio de algo y esto mis angelitos pues no siempre va a ser fácil así es de que ellos si quieren algo ellos saben que van a tener que tratar de salir adelante y punto ahora sí que para un Capricornio no es el asunto de ay es que cómo le hiciste para tener eso no para Capricornio es el tener las cosas punto y final el cómo es lo de menos ay no quiten esas caras ya están muy bien delincuentes no fíjense que no como buenos signos de tierra se apegan a las reglas y no les gusta la ilegalidad no dudo que haya por ahí uno que otro que les guste andar asalto de mata pero Capricornio igual que sus hermanitos Tauro y Virgo a ellos les gusta la seguridad y la estabilidad así es de que van a tratar a lo largo de su vida de meterse los menos problemas que puedan pero eso no tiene nada que ver con luchar en la vida para tener lo que quieren son cosas muy diferentes de Capricornio también puedo decir que ellos son pues muy activos precisamente por eso porque son muy activos son muy trabajadores y de los tres signos de tierra yo diría que este es el que es un poquito más adicto al trabajo al grado de que muchas veces ponen el trabajo por encima de la familia de las parejas y hasta de los hijos en ocasiones y no no es por ser desobligados todo lo contrario porque son demasiado obligados pues digamos que ellos si necesitan trabajar para dar de comer van a trabajar ellos son fuertes es cierto pero también puedo decir que son sumamente perseverantes son responsables y muy sacrificados cuando se trata de la gente que aman sí sí aunque a veces no lo demuestran hay quien piensa que Capricornio no quiere a nadie porque no son muy demostrativos déjenme decirles que cuando quieren a alguien no les importa qué es lo que tengan que hacer o a dónde tengan que ir pero ellos van a buscar la manera de ayudar a esa persona y de que esa persona esté segura ahora sí que Capricornio yo diría que es un signo muy confiable y sí ya sé ya están ahorita diciendo ay no es que no sabes cómo son no yo sé que no necesariamente son muy cariñosos con la pareja y con la familia pero con sus hijos déjenme decirles que sí son muy cariñosos tal vez tal vez de repente no son de los que andan ahí tirroncito de azúcar venga pa' acá el bebé y etcétera etcétera pero de que les demuestran que los quieren y sí los abrazan y los besan pues sí los hombres de Capricornio posiblemente sean un poquito más despejados pero las mujeres Capricornio con sus hijos sí son muy cariñosas y no pongan esas caras ahora sí que pues las mujeres de Capricornio mis angelitos son como dicen aquí en México aquí hay pero no pa' todos no más pa' sus hijos con las parejas pues a lo mejor cuando andan de conquista pues sí serán un poquito amorosas y demostrativas pero digamos que son más bien serias y muy formales igual los hombres y tanto hombres como mujeres de Capricornio ellos la manera que tienen de demostrar el amor y el decirle me importas a las personas pues es siendo responsables y estando muy al pendiente de que no falte nada en su casa y yo por ahí había dicho en algún video que son como generales de división y créanme que sí son muy exigentes ahora sí que ellos como ven dan si dan amor quieren recibirlo de regreso si dan respeto lo quieren de regreso y cuidado porque si no se les da lo que ellos quieren simple y sencillamente los vemos desaparecer si Capricornio cree que tiene derecho a algo lo va a exigir y cuando no se le da no esperemos nosotros que Capricornio pues esté rogándonos todo el tiempo Capricornio simple y sencillamente va y puede pueden vivir en la misma casa pero se va a sentir la diferencia de sabes que tú a mí ya no me importa si esto mis angelitos debe ser muy feo así que los que estén oyendo esto que tengan pareja Capricornio no hagan que se sientan como que no los quieren porque los borran pues no les digo que están considerados como muy fríos así que volvemos a lo mismo mis angelitos los signos de tierra primero son razón y luego son corazón y emociones ellos saben separar muy bien las cosas y no se crean que se dejan ir por las lagrimitas y demás aún estando ellos de repente pues muy enamorados en ocasiones saben distinguir y cuando cometen errores es más bien mis angelitos porque ellos quieren cometer esos errores por ser pues indulgentes con la pareja y demás pero la buena noticia para Capricornio es que a ellos el amor se les pasa pronto y arreglan rápido la situación digamos que tienen enamoramientos en los que si dicen voy a quitarle todos los defectos y voy a ver perfecta a esta persona pero en cuanto entra la razón que es casi siempre lo que está inmediatamente ponen sus vidas en orden así es de que no es que sean fríos más bien son bastante racionales y fíjense mis ángeles que a pesar de que para mí hago la aclaración para mí Capricornio es el signo más fuerte de los tres signos de tierra también es el más tranquilo es el que piensa un poquito más las cosas es el que es más selectivo con las personas que lo rodean Capricornio es uno de esos signos que aprecian mucho el arte en todas sus formas les encanta la gente culta esa gente que les puede enseñar algo sí sí a Capricornio no le gusta tontear y estar nada más haciendo bromitas y perder el tiempo a lo mejor en ocasiones cuando no tiene nada que hacer pero pues Capricornio mis ángeles de los signos de tierra son los que destilan clase y aún en gyms mis ángeles y sin un centavo en la bolsa ellos tienen su style y derrochan ellos la clase se ven como personas adineradas ¿por qué? porque ellos se ven y se comportan como si fueran ricos aunque no lo sean bueno ¿qué quieren? son hermosos y tienen su style pues lo que creen pero bueno mis angelitos estas personas por eso son tan exigentes con la gente de la que se rodean porque ellos pues tienen su clase ya pero bueno mis ángeles estas maravillas también se enferman y muchos de ellos se enferman justamente por callarse igual que sus hermanitos Tauro y Virgo que a veces para evitar problemas que a veces para evitar un buen pleito con la familia o con los hijos o con el marido se quedan callados y ¿qué creen? directos al hospital porque ellos su manera de sacar la frustración es enfermándose así que vamos a ver de qué se nos enferma Capricornio si tú eres un adolescente de Capricornio pues comenzamos con la piel siempre tienen problemas de acné y muchos de estos problemas de acné y los problemas de las alergias vienen justamente del estrés y de la ansiedad ¿por qué? porque pues cuando son adolescentes mis angelitos se preocupan mucho por el que dirán por aquí por allá ya a ellos les afecta realmente que los vean como malas personas o que de repente les digan que están gorditos o no tener las cosas que a ellos les gustaría tener y que todavía no trabajan ni tienen la manera de poderse hacer de esas cosas les provoca muchísimo estrés y se les ve reflejado en acné y también en colitis nerviosas no es raro que un adolescente se queje de colitis ya en etapa adulta los problemas pues generalmente ya nos vamos a cosas que son pues reumáticas dolores de espalda porque déjenme decirles que con capricornios muchos de sus problemas son relacionados con los huesos así es de que no es raro que con frecuencia se caigan tengan esguinces torceduras huesos que de repente les duelen sin razón otros que se les mueven sin ninguna explicación y con esto me refiero que es de pies a cabeza mis ángeles desde un hueso de un dedito del pie hasta los dientes las articulaciones son otro problema muy común en capricornio pueden llegar a ser problemas pues hasta de hospital en ocasiones por problemas de columna justamente por el peso como buen signo de tierra no nada más son buenos para hacer de comer también en el asunto de la ingesta de comida a capricornio le encanta comer y justamente por el problema de los huesos es muy probable que tenga que evitar el sobrepeso para evitar problemas en rodillas y en la columna aparte de que es muy raro un capricornio que no tenga problemas con sus rodillas mis ángeles sobre todo por el desgaste del cartílago ya cuando entran en etapa adulta o bien los dolores en las piernas y pantorrillas son de lo más normal en la gente de capricornio así es de que yo también creo que si fuera capricornio pues evitaría andar cargando cosas muy pesadas para evitar esos problemas en la columna o los dolores de espalda de hombros y bueno un chequeo médico con un traumatólogo de vez en cuando no estaría nada de mal para comprobar que no tenemos problemas y evitar malformaciones en los huesitos que nos ocasionen problemas ya saben la jorobita que de repente nos empieza a salir con la edad o las caídas que nos dejan mal acomodada la columna y después tenemos dolor no estaría nada de mal que se acostumbren a cada seis meses cada año irse a checar con el traumatólogo digo más vale prevenir que lamentar otro de los problemas que es muy de Capricornio es el asunto de la tensión si si Capricornio mis angelitos trabaja mucho y se preocupa demasiado muy al estilo de Virgo también Capricornio si la familia tiene problemas o ellos tienen problemas en casa incluso en ocasiones ni duermen les causa mucha ansiedad y se preocupan mucho cuando hay problemas dentro de la familia y más cuando no tienen una solución y en ocasiones cuando ellos proyectan un problema que todavía no llega aún así se empieza a preocupar Capricornio en una palabra creo yo que Capricornio es de los que están preocupados siempre tratando de proteger a la familia y como yo lo digo mucho aquí en mi canal mis angelitos no es el arreglar los problemas la cosa es evitar los problemas no dejarlos llegar y esto Capricornio lo tiene muy claro por eso vive con tanta ansiedad por eso vive tan preocupado casi siempre porque ellos van a tratar de evitar que los problemas lleguen a ellos el problema mis angelitos es que esto no siempre se puede hacer así que también ellos sufren mucho de insomnio de repente duerme el mal y muchas veces incluso tienen que recurrir a tomar algo para poder dormir y por supuesto cuando no dormimos bien ¿qué pasa mis ángeles? estamos irritables así es de que esto también hay que decirlo Capricornio es genioso en ocasiones están demasiado irritables no están para bromas yo no me imagino los Capricornios que tienen parejas como Sagitario como Géminis como ay mis ángeles un acuario porque de repente ellos son muy bromistas en ocasiones y pues Capricornio no diario está para bromitas entonces se puede dar mucho que de repente contesta al mal pero de cualquier manera el estar irritables y los corajes que pasan con frecuencia pues me lo llevan a tener también problemas biliares no es raro que tengan cálculos biliares la mayoría de los Capricornios y que la gran mayoría ya no tengan vesícula o sufran de dolor porque tienen cálculos o arenilla o qué sé yo y bueno la tiroides es otro gran problema de los signos de tierra esto a los tres los hace batallar pero a Capricornio sin duda creo que me le da también un poquito más los hace subir mucho de peso o los hace bajar mucho de peso dependiendo cuál mal tengan si el que los sube o los baja y a esta tiroides sí que hay que mantenerla en control lo que es la tiroides para los tres signos de tierra no estaría malo que se le estén checando con regularidad para evitar sustos y para el asunto de la atención pues una buena rutina de ejercicio unas clases de baile no sé buscar la manera de sacar de energía para qué para evitar la vida sedentaria y el sobrepeso y una plática con su médico no está mal para que me les dé algún suplemento que contenga el calcio que necesitan para sus huesitos porque les digo que Capricornio si de algo sufre es de los huesos y el asunto del agua también de tomar suficiente agua para mantener la piel humectada y en buen estado no estaría nada mal y ya por último pues el hecho de que se callen aquí el consejo para Capricornio no te calles Capricornio lo que no te parezca hay que decirlo yo conocí una persona de Capricornio que tenía mucho estrés en su casa y no decía nada pero diario vivía con problemas de garganta y de oído unas infecciones terribles que le daban y todo el tiempo se estaba quejando de que es que yo creo que tengo un cáncer en la garganta porque me duele mucho la garganta pues miren mis ángeles un día se hartó dejó a la familia por la paz y a la fecha no he vuelto yo a saber que tengo una sola infección de garganta lo que tenía enferma a esta persona de Capricornio era el callarse tantas cosas y en otras ocasiones cuando se siente el muy saturno asegurados también la salida de ellos es enfermarse de la presión o de alguna cosa para llamar la atención de la familia eso no tiene que ser así hay que decir lo que no nos parece y vamos a evitar este tipo de cosas yo aquí siempre se los digo mis ángeles el que calla otorga si no decimos nada y nos está molestando algo la gente va a continuar diciéndonos o haciéndonos por las mismas cosas porque si nosotros no estamos diciendo me molesta la gente asume que no nos molesta e incluso que nos gusta así que no necesariamente tienen que pelearse no necesariamente tienen que discutir pero si con una sonrisa en el rostro le pueden decir a la persona oye respeto para que te respete no me parece que me digas de tal modo yo tengo un nombre o me gustaría que no hicieras tal cosa porque a mí me incomoda si yo trato de no hacer las cosas que te incomoden con una sonrisa mis ángeles y sin enojarnos yo aquí siempre se los digo al grado de que a veces si me dicen abuelas que a veces te oyes bien mala pues mejor escucharnos malos y vivir felices capricornios y en esta vida mis angelitos hay que aprender a decir no para evitarnos muchos problemas en la vida si quieren vivir tranquilos capricornios aprendan a decir no cuando aprendan a decir no me parece no me gusta no hagas esto porque me disgusta van a vivir mucho más tranquilos a ustedes no les aconsejo mucho aquello de que alejarnos de personas complicadas mejora la salud porque eso ustedes lo saben porque porque son muy sabios pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con capricornio a cuidarse mucho y ya lo saben el que calle otorga bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con este video de que se enferman los signos de tierra espero de verdad que se divirtieron yo realmente disfruto mucho el hacerles estos videos yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video muchísimas gracias gracias por su tiempo y no se olviden los quiere su abuela virtual gracias 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 Gracias.